Por noveno año consecutivo, niños entre 6 y 14 años no se van a privar de disfrutar de un campamento de verano, pese a que sus familias estén pasando por dificilísimas circunstancias económicas. Es un campamento que tiene un objetivo fundamental, promocionar la calidad de vida infantil y un año más de la mano de la FISAD, de la Fundación Ángel Tomás, que Salesianos además nos cede todos sus espacios, lapinada con piscinas, con aulas, con vestuarios y 24 monitores invierten su tiempo en que a estos 64 niños no se les prive del derecho fundamental de ser niños. Y bueno, llevamos un mes o así preparando todo el campamento, entrevistas con las familias, coordinación con servicios sociales, con las distintas UDS, pues para saber qué familias eran las que realmente necesitaban el campamento. Y bueno, hemos preparado pues talleres, actividades, momentos de grupo, que son espacios donde ellos puedan conocerse mejor. Y como actividades sobre todo sorpresas, el jueves nos iremos a Acuanatura para disfrutar un poco del baño, un poco pasar el calor allí con el agua. Incluso el domingo están invitadas las familias a pasar aquí, a ver una velada y bueno, pues tener una merienda con ellos y acercar un poco las familias a la realidad del campamento y lo que hacemos aquí. Desde las instalaciones de Salesianos, ya son nueve años cediendo, bueno, y organizando, poner al servicio de los niños, de los jóvenes, sobre todo los más necesitados, pues todo lo que es esta casa salesiana de Cartagena, pues que siga teniendo vida en verano, no solo durante el curso, sino atendiendo a los niños y jóvenes también ahora en verano, con campamentos, con actividades de tiempo libre y poner en valor sobre todo también los jóvenes voluntarios, los jóvenes monitores que dedican su tiempo libre, pudiendo estar en la playa de fiesta de mil cosas, pues aquí estar atendiendo y cuidando a estos niños, pues por amor a lo que es la actividad social y que puedan disfrutar de un verano en condiciones. Me gusta el fútbol, me gusta el campo de fútbol, me gusta la piscina. ¿Estás pasando bien en el campamento? ¿Repetirías el año que viene? Sí, ¿verdad? ¿Y estás haciendo amiguitos y amiguitas? Sí.